La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, después de muchas jornadas muy traumáticas en Buenaventura, después de una gran parálisis de la carga para el país, después de bloqueos, disturbios, noches de pesadilla en el puerto, después de ires y venires, intervenciones, mediaciones, propuestas, contrapropuestas, en el día de hoy finalmente se anunció un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los líderes del paro. Se anunció un acuerdo ambicioso que incorpora recursos inmediatos y vigencias futuras, que incorpora acciones en distintos campos de la vida del puerto y queremos analizar qué se acordó, cómo se llegó a esta situación y para dónde va Buenaventura. Nuestro invitado de esta noche es el dirigente político más importante del Pacífico colombiano, de hecho es el único senador que tiene hoy el Pacífico colombiano, es bonaverense, nacido en Buenaventura, exalcalde de Buenaventura y candidato presidencial. Me da mucho gusto saludar al senador liberal Edison Delgado. Bienvenido, senador. Mucho gusto. Para mí es un honor. El doctor, distinguido doctor Juan Lozano, colega congresista, están en este importante programa de amplio reconocimiento a nivel nacional, inclusive internacional. Un gusto. El gusto es para nosotros, senador. Decía al comienzo, y lo pensé a lo largo de todos estos días del paro, usted ha llevado prácticamente la voz, ha llevado solitario la voz de Buenaventura en el Congreso. Es el único senador que han tenido en este periodo y este proceso pareciera que no fue solamente un tema de jornada final, sino que había un acumulado de años, de décadas, de promesas que no se habían cumplido, de servicios que no se habían llevado, de hospitales que no se habían construido. ¿Cómo se llegó a ese paro? Bueno, de verdad, el tema de Buenaventura no es aislado de todo lo que pasa en el cordón del Pacífico. Yo siempre he venido sosteniendo que el modelo que tenemos en Colombia, en concesión de desarrollar este país, ha sido eminentemente andino. Y por ese modelo, Colombia se ha descuidado de muchas regiones, como el tema del Pacífico, ha sido la región más olvidada por el modelo que tenemos. Es un modelo que quizás tiene una explicación un poco histórica de la llegada de los españoles acá a nuestra región, de esos conceptos de desarrollar el centro y no la periferia. Y se observa inclusive en la misma costa atlántica, cuando uno saca en la costa atlántica un poco Cartagena y Barranquilla, quedamos en lo mismo. Y ni hablar el tema de los llanos orientales. Entonces, ese concepto que ha manejado el país, de centrar su desarrollo, lógicamente ha llevado a que por muchos años, todas estas zonas marginales como del Pacífico estén precisamente alejadas del desarrollo. Esto es como, a mi juicio, casi la esencia del tema. Y usted lo observa con muchas acciones claras. Uno es desde el punto de vista de infraestructura. Esta región en el Pacífico colombiano, los dos únicos regiones o pueblos del Pacífico que tienen conexión por carretera con el resto del país es Buenaventura y Etomaco. El resto está totalmente desconectado. Y esas son deudas históricas. Igual que las deudas en el sistema de salud. Igual que las deudas en materia de servicios públicos. Claro, eso se replica en todos los otros espacios, en todas las otras necesidades, en materia de saneamiento básico, en materia de educación, de salud, todo eso. Y es cierto, senador, que el país ha mirado con desdén hacia el Pacífico, estando además Buenaventura como una puerta formidable hacia lo que le ofrece el Pacífico a Colombia, que es el mundo. El país ha mirado con desdén desde el centralismo bogotano. Sí, es decir, por ese concepto no nos ha permitido ver esa gran oportunidad que tiene Colombia, inclusive para su desarrollo, de aprovechar el Pacífico, la que lo conecta con todos los países de la cuenca del Pacífico, que es impresionante los conceptos. Y en el Pacífico usted encuentra riqueza, en el ecoturismo, riqueza en el bosque, en la pesca. Un país como Colombia, con más de 1.600 kilómetros de costa en el Pacífico, el desarrollo pesquero da tristeza de ver cómo está el desarrollo diferente a Perú, a Ecuador. Entonces, son esos conceptos, independiente también de fallas internas, que hay que reconocer desde el punto de vista de nuestras comunidades, todos también hay fallas que inciden en todas estas cosas. Es el senador Edison Delgado, exalcalde de Buenaventura. Se va a incorporar al programa en el segundo segmento, el representante Hernán Sinisterra, bonaverense también. Pero mientras llega, le quería preguntar, senador, ¿quedan satisfechos con el arreglo? Bueno, lo que se vivió en Buenaventura es algo extraordinario. Quiero decirle, para ahí en la década del 70 hubo un movimiento fuerte del pueblo, se volcó a las calles por unas reivindicaciones, vino un plan de desarrollo en la década del 80, pero después, todos estos años, mucho represamiento de todos estos problemas que usted conoce, el tema de agua, el tema de salud hospitales, etcétera, y la comunidad se manifestó, de verdad. Es algo que a mí me impresionó, de ver todo un pueblo volcado, hacia esas luchas y sobre todo a las peticiones. Buenaventura se respeta, carajo, decían las pancartas, era como la consigna. No, una cocina además muy linda, Muy popular, ¿sí? que se respeta, carajo. Ese fue un eslogan muy importante del pueblo de la aventura. Yo no había observado, inclusive en todo el país, de una forma como la gente se volcó, respaldó todas sus propuestas, su lucha y sentimiento. Todo lo que tenía represado, allí se manifestó. Y esto es como una nueva primavera, lo que se está observando ahora, es una primavera, es algo nuevo que deja muchas enseñanzas, inclusive para la misma gente. En este momento la gente está pensando en hacer un autoexamen, de ver dónde se está fallando allá internamente. Con sus dirigentes, con sus líderes, con la forma de manejar la cosa pública, con el tema empresarial, tantas cosas que estos pueblos ya empiezan a mirarse, que es bueno. Hay un tema de parte y parte allí. Saludo al representante liberal bonaverense también, Hernán Sinisterra. Bienvenido. Muchas gracias. Señor representante. Muchas gracias, nuestro director Juan Lozano. ¿Cómo evalúa el acuerdo para levantar el paro? ¿Qué le gustó? ¿Qué balance queda? Bueno, primero aprovechar para felicitar a todos, todo y cada uno de los organizadores del paro, a toda la comunidad de Buenaventura que salió a respaldar ese paro. Y para responder a su pregunta muy bien, terminamos, creo, haciendo un excelente acuerdo, donde esperamos que eso se pueda cristalizar. el tema del fondo, todos somos pacíficos, todo con la comunidad tenía alguna suspicacia. El fondo quedó como querían en Buenaventura. Sí, que es solo para Buenaventura. Solo para Buenaventura. Y manejado con un sinnúmero de intervenientes ahí que puedan blindar eso, que se haga rápido y que se garantice que eso es sola y exclusivamente va a ser para esos menesteres, el cual fue acordado y creado ese fondo, que esperamos que el 20 de julio se erradique ese proyecto. ¿Cómo se garantiza que les cumpla? Que no, como se dice coloquialmente, que no les mamen gallo, que se levanta el paro y luego no llegue la plata. ¿Cuál fue el mecanismo para amarrarle la platica al fondo? Bueno, ahí eso es lo importante, porque lo importante es el fondo, lo importante es que se le va a echar el fondo. Y son esos recursos que esperamos de esas fuentes que estén ahí, que son un crédito, 75 millones de dólares, creo que van a arrancar en ese fondo, un crédito internacional, otros recursos, impuestos y contrataciones que se van a hacer en el distrito, temas de los recursos de regalías, otros recursos de algunos ministerios que también van en ese fondo, y hay otros recursos que no tengo pendiente ahora, pero sí hay muchos fondos que van a llegar allá, y entonces yo creo que con el acompañamiento, porque yo le he dicho a la comunidad, con el acompañamiento de ese equipo de seguimiento, y los congresistas acá de Buenaventura, y los otros aliados que han estado pendientes de esto, el cual queremos agradecerles también, pues yo sé que hay que hacerle seguimiento, primero blindarlo en el fondo que eso no vaya a tener otra destinación, y luego hacer el acompañamiento que esos recursos parezcan, y se puedan cristalizar eso para que lograban ejecutar esas obras. ¿Los congresistas de Buenaventura son solo ustedes dos? Sí señor, aquí estamos con el 100% de la bancada de Buenaventura, cuando usted dice los congresistas de Buenaventura, son los dos invitados de hoy, ustedes son los encargados de vigilar, de hacer el control político, de garantizar que esos recursos lleguen, senador. Sí, claro, es decir, nosotros hay una bancada que es la bancada de congresistas afrocolombianos, la bancada de alguna forma del Valle del Cauca, todos tenemos esa obligación, y sobre esto el fondo como manifestar representante, va a ser bajo una figura, una ley de la república, y le hemos pedido que cuando se presente el 20 de julio, sea bajo mecanismo de urgencia, para que... El fondo va a quedar constituido por ley, ese fue el blindaje que... Claro, por ley de la república, entonces ahora se está definiendo en el transcurso de estos días, las diferentes fuentes, además de las que colocaba y mencionaba el representante, estamos buscando una fuente que sea permanente, como un porcentaje de los aranceles de aduana, por decirle algo, por Buenaventura, la aduana de Buenaventura produce 5.7 billones de pesos a la nación, la realidad es que por lo menos un 10% de esos valores lleguen al fondo, que sería muy importante, otro es la contraprestación portuaria, que pagan las sociedades portuarias, que un porcentaje vaya al fondo, porque todo el plan para transformar a Buenaventura, para que Buenaventura se coloque a tono de una ciudad puerto, siglo XXI, se requiere más o menos 9 billones de pesos, el acuerdo ahora es de 1.5 billones, pero necesitan 9 billones de pesos en estos 10 años, para atacar todos los temas de Buenaventura, y avanzar en un tema muy importante, además de los temas sociales, los temas que tienen que ver también con el ser humano, avanzar en el tema productivo, yo creo que ahí tiene una apuesta para generar riqueza en Buenaventura. Tenemos que ir a un corte, pero le hago una pregunta rápida, ¿Ganó Buenaventura con el paro? Sí, lógicamente ganó, ganó Buenaventura, que es muy importante, y es un primer avance, pero lógicamente falta mucho, falta mucho. ¿Ganó Buenaventura con el paro? Indiscutiblemente sí ganó, primero porque sentimos que la gente despertó, la gente ya no traga entero, como dicen en mi tierra, y la gente ya no va a comer más de cuentos, de que vengan a prometerle, sino que es cumplible a la comunidad de Buenaventura y del Pacífico, entonces en términos generales, ganó Buenaventura. Ganó Buenaventura, ya regresamos, el senador Edison Delgado, el representante Hernán Sinisterra, los dos oriundos de Buenaventura, las dos credenciales que tiene Buenaventura en el Congreso de la República, ya volvemos. ¡Ganó Buenaventura! ¡Ganó Buenaventura! Regresamos. Senador Delgado, después de estas jornadas del paro, después de que el país estuvo pendiente de Buenaventura, todos los días, después de que se comprendió que si en Buenaventura hay un colapso, colapsa la carga de Colombia, colapsa la industria colombiana, ¿qué sigue para Buenaventura? Bueno, lo primero es materializar esos acuerdos, construir entre la comunidad, el gobierno, sector privado, igualmente, todo ese plan de desarrollo para transformar realmente esa región, hacerle todo el seguimiento, conseguir los recursos a través de los mecanismos que hemos hablado para que se materialice y lograr, entre otras cosas, trabajar mucho lo que tiene que ver con la dirigencia o con la parte institucional para que la gente se empodere sus cosas, asuma esa responsabilidad y logre seguir creando nuevos mecanismos para tener una sociedad armónica en Buenaventura. Esta mañana, representante Sinisterra, hubo alguna confusión en los medios porque anunciaron que se iba a levantar el paro y vino alguna voz de Buenaventura diciendo lo vamos a levantar hoy, pero es una especie de suspensión por unos meses, porque solo lo podremos levantar definitivamente cuando tengamos la certeza de que nos han cumplido, entiendo que luego eso evolucionó, pero ¿cómo queda la comunidad en Buenaventura? Usted que está en contacto con la gente, en los barrios, en las localidades de Buenaventura, ¿cómo quedó la comunidad? Bueno, pues el ambiente, literalmente la gente dice el paro sigue, porque la gente sigue en expectativa y esperando pues que el gobierno comience a cumplirnos, pero la verdad que hoy la actividad normal de Buenaventura regresó. La gente de Buenaventura hoy, de verdad que uno siente como que la gente despertó y es un mensaje que le mandamos al valle del Cauca y a Colombia entero, que Buenaventura es parte fundamental del país, que genera una economía que si Buenaventura se para, se para todo el país y yo creo que ustedes lo pudieron vivir acá en Bogotá cuando los restaurantes se encarecieron los almuerzos, porque la materia prima que viene de Buenaventura, que viene, entra por el Pacífico, pues no está llegando a abastecer ni los restaurantes ni las cadenas de supermercado, entonces eso afecta el gremio empresarial en todo el país, se sintió afectada porque sus productos no les funcionaron. Entonces, hombre, tenemos que aprender a mirar a Buenaventura como una ciudad con puertos y no un puerto con una ciudad ahí al lado. Entonces, como es importante los cinco puertos que tiene Buenaventura para la movilidad y la carga, pues también es la gente que vivimos alrededor de esos puertos que son los que generamos ese dinamismo para que esa carga llegue a feliz término. Entonces, es un mensaje que le dejó la comunidad de Buenaventura a todo el país y esperamos que el país entero, los gremios, los empresarios, el Estado colombiano, pues reflexione a ese mensaje, a ese llamado de no solamente Buenaventura, sino todo el Pacífico, el Chocó, Tumaco, con el tema de los cocaleros que vivían de la coca algunos campesinos y hoy estamos sustituyendo. Muy crítica la situación en materia de cultivos ilícitos y de narcotráfico en el Pacífico. Sí, complicado, más que todo en el Tumaco se ha incrementado ese flagelo. Entonces, hoy es como buscar la manera de sustituir esos cultivos ilícitos como el tema de la minería, tanto en el Chocó y parte del Pacífico. Mucha minería ilegal. Ilegal, donde la gente nació en esa actividad, hoy la gente a medida que va evolucionando y el oro se va volviendo más difícil, pues la gente va cambiando de la tecnología, se infiltraron mucha gente externa y hoy es, yo he dicho, regular el tema de la minería, sacar al que no es nativo y generarle alternativa al nativo porque la gente, si usted mira las grandes economías del país, una de esas la genera la minería del oro. Entonces, si vemos que eso ya está contaminando, ya está haciendo daño, pues hay que mirar es sustituir esa economía, pero no dejar tirado a esa persona que toda su vida lo que hizo fue esa minería y verdad que hoy no podemos salir con medidas represivas solamente a decirles que no puede trabajar o lo vamos a capturar sin generar otra alternativa. Entonces, la idea es que tenemos que generar alternativas para poder que esta gente sigan ocupándose en algo porque no la podemos dejar a merced o a su propia voluntad. Senador, esta problemática se concentró en Buenaventura, pero se extendía a todo el Pacífico. Decía yo al comienzo del programa, usted es el único senador que tiene todo el Pacífico colombiano. Todos esos 1.600 kilómetros de costa pacífica, hoy, el único senador que tienen es usted, no hay otro senador de la región y pareciera que Buenaventura estuviera recibiendo toda la presión del Pacífico para dar ese alarido. No era sólo el de Buenaventura, era en Buenaventura por los problemas de Buenaventura, pero era todo el Pacífico. ¿Qué está pasando en el Pacífico, senador? No, es una realidad triste, histórica, lo que hablábamos, no ha habido realmente un desarrollo en toda su extensión, aún con la riqueza que estamos hablando y por eso se ha permitido que todo este tipo de actividades ilícitas, la minería ilegal, el narcotráfico, haya encontrado ahí un gran espacio y aquí necesariamente tiene que haber todo un proceso que lo que hemos llamado generar riqueza, una riqueza social a partir del uso de los recursos que tiene y este caso de Buenaventura, claro, como es puerto, por toda su actividad portuaria ahí concentra de alguna manera una actividad económica y se convierte como un polo de atracción pero a lo largo se convierte en una falacia porque es un polo de atracción, el puerto como puerto no es el que le va a generar todas las oportunidades laborales a la gente, las tasas de desempleo de Buenaventura son grandes y claro, si la gente emigra pensando en esa ilusión de Buenaventura, eso me parece al sueño americano que los colombianos que iban allá es el sueño de Buenaventura pero nos encontramos una realidad que como no desarrollamos otros sectores productivos entonces lógicamente se genera todo tipo de pobreza todo lo que hemos vivido en sí ¿Cómo estimular todas esas otras posibilidades del pacífico? ¿Quiénes? Y hablo por un instante en primera persona como yo hemos tenido y tenemos parientes cercanos viviendo en Buenaventura nos duele cuando hablan de Buenaventura como si fuera lo de las casas de pique lo del narcotráfico lo de la corrupción cuando hay tantas potencialidades senador por desarrollar en Buenaventura y en Buenaventura y en todo el pacífico y en todo el pacífico a mi juicio hay que entrar en dos líneas una línea es dotando de toda la infraestructura que se requiere esa región por lo que es de vías todo lo que tiene que ver con servicios públicos lo de energía el pacífico está por fuera de la interconexión de este país ¿Avanzaron en materia de energía en la solución de este país? En los acuerdos ahí plantearon un tema muy importante de lograr interconectar todos esos poblados de Buenaventura y más en la misma línea en los acuerdos del Chocó pero trabajar en ese tema de infraestructura generar también inclusive yo tengo una tesis y insisto en esas zonas marginales de Colombia para uno hacer desarrollo productivo como el sector privado normalmente no siente el incentivo de arriesgar su capital allá mi tesis es que el Estado es una cosa muy controvertida el Estado se convierta en inversionista en el sector productivo y jalón en el sector privado es como volver recordar a nuestros televidentes mayores una institución que había aquí que se llamaba el IFI el Instituto de Fomento Industrial que ponía capital del Estado para desarrollar industria eso es lo que se está proponiendo en esa línea y algo de eso se acordó en el fondo algo se planteó allí y hay que trabajarlo más eso va a ser parte de la discusión porque tenemos que crear otro tipo de concepto porque el concepto normal si no llega si no llega el capital privado el Estado tiene que apalancar procesos productivos jalonar y llame al privado jalonar yo tuve una experiencia yo la voy diciendo alcalde de Bonantura eso fue en 92, 94 ya hace bastantes años cuando las sociedades portuarias allí invitamos y yo dije Bonantura tiene que ser socio de la sociedad portuaria y es socia es el único puerto que tiene en la que el municipio es socio y se viene el sector privado más o menos algo así tenemos que inventarnos en este pacífico para poder darle una base sin duda hay que tener pensamiento como dicen ahora pensamiento disruptivo frente al pacífico intentar cosas audaces lo de salud representante sinisterra lo de salud es muy dramático si alguien en Bonaventura hoy se enferma y es grave le toca irse para Cali y como alguien me decía le toca irse para Cali detrás de una tractomula que a veces así les dan paso si así es a mi me tocó en estos días me animé de Bonaventura a Cali y estaban montando un puente me tocó contabilizar en mi reloj y una ambulancia le tocó permanecer 45 minutos esperando que corrieran la grúa para poder pasar la ambulancia con el paciente que llevaba ahí si ese paciente hubiera ido más grave con una herida se muere ahí y eso es lo que hoy venimos reclamando y que acordaron al fin quedó la plata para construir un hospital de segundo nivel de qué nivel o sea se va a terminar el existente que se cerró no lo administraba el municipio de Bonaventura era un hospital departamental lo administraba la gobernación lo quebraron o se quebró y se lo entregaron al municipio lo quebraron a veces lo quebraron entonces lo quebraron se lo entregaron al municipio y ya quebraron entonces hoy estamos recuperando ese hospital ese hospital el compromiso es ponerlo en funcionamiento y quedó plata para el hospital si quedó plata para en septiembre ponerlo en funcionamiento y a mediano plazo abrir otro hospital en el continente una ciudadela hospitalaria donde tengamos todas las complejidades el hospital está hoy en la isla en la isla el que está existente está en la isla y la otra es la idea es porque hoy lo que dicen los empresarios es que la idea es que la isla tienden a acoparla con las industrias las empresas entonces la proyección es que la comunidad tiene que desplazarse para el continente entonces la idea es que a futuro tengamos un hospital de tercero y cuarto nivel en el continente que se denomina una ciudadela hospitalaria pues que tenga toda la complejidad con una UCI no tenemos ahí inicialmente en el hospital departamental se empezó a construir una UCI y ahí está a media marcha y no hay como y todo eso lo tienes que terminar todo eso hay que terminarlo para ponerlo al servicio de toda no solamente la gente de Buenaventura sino la gente de todo el pacífico colombiano deplorablemente se nos ha terminado el tiempo pero yo les quiero agradecer porque me parece que el balance que ustedes hacen viniendo de Buenaventura refleja bastante bien lo que ocurrió y sin duda todos tenemos que ser veedores de que a Buenaventura no le pongan conejo de que a Quibdó no le pongan conejo que lo que se acuerda en los paros se cumpla representante muchas gracias por habernos acompañado a ustedes mi director Juan Lozano y a todo su equipo de trabajo agradecerles a todos los televidentes agradecerles y decirles que nos sigan acompañando desde aquí agradecerle a toda la bancada de Vallecaucana del Pacífico que nos ayudaron a esta ardua lucha para lograr llegar a un acuerdo y esperamos que todos los próximos presidentes que lleguen allá pues ratifiquen este acuerdo y que no se quede de que es un acuerdo de un gobierno sino un compromiso de Estado del Estado que por lo menos comience a pagar esa deuda social que tiene con Buenaventura y su gente Senador Delgado muchas gracias en los segundos finales le pregunto ¿cómo va su campaña presidencial? Muy bien estamos trabajando estamos en un proceso de posicionar el nombre gran parte de los habitantes de este país no conocían a Inson Delgado ya lo han ido conociendo y sobre todo con sus conceptos de vida de lo que piensa de la nueva Colombia yo me sueño con un país donde el último de los colombianos fue a decir con orgullo me siento feliz de vivir en Colombia que bien senador ¿habrá consulta liberal? ¿cómo será el mecanismo? bueno hay varias alternativas una es la consulta liberal otra es a través de mirar cómo los precandidatos avanzan en los sondeos de opinión y esperamos que el Congreso del Partido que se va a realizar en septiembre pues tenga con claridad pues todos esos mecanismos si tomen la decisión si vengo planteando el Partido Liberal por tarde en octubre de tener su candidato único que le permita enfrentar todos los procesos hacia adelante es el senador Edison Delgado recandidato del Partido Liberal a la presidencia de la república y el balance sobre el cierre del paro en Buenaventura a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de esta noche aquí estaremos mañana en nuestro horario habitual a partir de las 10 feliz noche para todos la universidad Sergio Arboleda presentó la universidad y al med